Quiero dar este dato que me parece también importantísimo. Atención con este dato. No olviden like, compartan y suscríbanse. El chat de Mayra Salazar se habla también del juicio político a la fiscal y hasta se habla de la consulta popular. Atención con este dato. Entre los integrantes del grupo de chat están Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte, y jueces que ahora son procesados. Seis días después de que el juez Javier de la Cadena ordenara la prisión preventiva para 12 procesados por el caso Purga por presunta delincuencia organizada, la fiscalía publicó parte de los chats que la relacionista pública Mayra Salazar tenía y que además era considerada ya operadora o cooperadora eficaz de la fiscalía. Ella es una de las 39 personas procesadas en el caso Metástasis. al que se sumarían 13 más. Para ellas, la fiscalía solicitó días atrás su vinculación. Salazar es una pieza clave, es decir, Mayra, dentro de Metástasis y ahora Purga, ya que de esta se deriva la primera. La racionalista pública que trabajó con la expresidenta de la Corte Provincial, Fabiola Gallardo, tuvo contacto directo con jueces para favorecer a miembros de organizaciones criminales. Al ser parte de la cooperación eficaz, entregó su teléfono celular a la fiscalía y una agenda que son examinados por entidades. La información sustraída le sirvió a la entidad para formular cargos en el caso Purga. Los 12 procesados en el caso Purga está, pues ahí, a lo que ustedes ya conocen, Pablo Muentes, está Fabiola Gallardo, está jueces Ramos Alberto Lino, Henry Taylor, Reinaldo Ceballos, Guillermo Balareso, Nelson Ponce, está también funcionarios, también están policías, está Fausto Larcón de la Procuraduría del Cuerpo de Ingenieros, Ruth Solano, etcétera, etcétera. El 11 de marzo del 2024, la fiscalía subió un chat grupal en el que participan Mayra Salazar, Fabiola Gallardo, los jueces Reinaldo Ceballos, Johan, Gustavo Mafertán, Guillermo Balareso y Andrea Patiño. La amiga de Fabiola Gallardo, Marcela Ortega, un usuario con el nombre Brian, que sería el asistente de Gallardo, y otro usuario con el nombre FG. En ese grupo, el 6 de diciembre del 2023, conversaron sobre la solicitud de juicio político para Diana Salazar y las implicaciones políticas que esto conlleva. El usuario FG73 señaló que sí en el apoyo, que sí en el apoyo de la Revolución Ciudadana, no alcanzarían los 92 votos para el juicio de la fiscal. Enseguida, el juez Ceballos cuestionó esa afirmación, al igual que Marcelo o Marcela Ortega. Ceballos fue de frente con Ortega y dijo que, si le apoya con Diana, seguramente se refería a la fiscal general, yo te apoyo acá. El juez consideró que, sacándola a Diana, de igual manera, lo que pasa en el Consejo de la Judicatura podría tener implicaciones. En ese análisis jurídico-político, Ortega hizo alusión también a la consulta popular del presidente Novoa, para ver si la Corte Constitucional iba a apoyar o no. Es decir, en términos generales, mis queridos amigos, este contubernio, que hoy deriva, en este caso, bastante ensonado, no solamente se hablaba de temas relacionados con los grupos delincuenciales, sino temas políticos, temas políticos que se supone, se supone deben mantenerse en reserva partiendo de la naturaleza de los que estaban cuestionados o de los que están actuando en el grupo. Usted, como familiar, puede decir lo que sea, pero usted, como magistrado, como juez, como participante de esta sociedad jurídica, tiene que mantener sus reservas. Vean estas situaciones que salen también. Obviamente, este es un tema aislado que podría o que se trae a colación efectivamente de los cientos y cientos de chats que fueron revelados.